Recuerda que para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. 880 GB SSD más 1 TB HD de 7200 RPM esclavo. Marca de verificación blanca tarjeta gráfica, NVIDIA GTX 1654 GB GDDR6 Gaming Multiscreen. Marca de verificación blanca T-Sonido Audio 7.1 Canales HD, T-Red Gigabit, Wi-Fi, 6X USB 3.0, 4X USB 2.0, y 2X USB 3.1 Marca de verificación blanca Caja Infinity a elegir con iluminación dinámica, panel cristal templado, filtro magnético antipolvo y ventilador 12 cm LED Rainbow. Marca de verificación blanca Monitor LED Fudge 22 HDMI más kit teclado ratón y cascos con micrófono gaming de regalo. Marca de verificación blanca Sistema Operativo, Windows 10 64-bit, 24 meses de garantía, factura de compra, personalizaciones consulta. Para ver más información o comprar este artículo, el link te lo dejamos en la descripción de este video. Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web comprarmejorestop.com para que veas las últimas novedades en distintas categorías.